No está pisando línea, profe. ¿Sí ven? Centro, centro. ¡Vamos a tercero, vota! ¡Vale, respeto! ¡Ve, respeto! ¡Vamos, presencia! ¡Vamos, presencia! Ya saben, Zilán. Miren las hojas del juzgado. ¡Ojos al jugador! ¡Ya van tres! ¡No puede pasear! ¡Los tres que patearon y repite la serie! 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 ¡Vale! ¡Los tres! ¡Saltete! ¡Los tres! ¡Abra las manos! ¡Abra las manos! ¡Vale! ¡Gracias!